Desoladas, así lucen las instalaciones de la estatal telefónica Ondutel. Atrás quedó el barullo de los abonados haciendo trámites. La pandemia llegó no sólo para bajar la presencia del personal, sino también como el presagio de un cierre que será inminente si no se le inyectan recursos para evitar su desplome. El único ruido que ahí se escucha son los pasos de su gerente Melvin Maldonado. El coma financiero de la estatal de telecomunicaciones se refleja hasta en el ambiente de sus instalaciones. La aglomeración de personas en la recepción del edificio ejecutivo en busca de realizar trámites son cosas del pasado. El propio gerente de la institución camina solitario por las instalaciones del edificio, acompañado sólo por el sonido de sus pasos rumbo a su oficina, donde le espera el poco personal que está de manera presencial debido a la pandemia. Así está Ondutel, para muchos en sala de cuidados intensivos, por el desfase en el flujo de caja que desemboca en sueldos y salarios atrasados y deudas con varias instituciones hasta hoy difíciles de pagar. Eso significa que hemos tenido un desfase financiero por el orden de los 30 millones mensuales. Para alimentar la crisis, las demandas laborales del sindicato y empleados contra Ondutel que están en trámite suman arriba de los mil millones de lempiras, casi un presupuesto anual de la institución, que de ser efectiva sería como la aplicación de una inyección letal a la estatal de telecomunicaciones. Estamos hablando en este momento de unos mil doscientos millones de lempiras, es casi un presupuesto anual de una empresa, yo espero que este tema sea tratado con mucha responsabilidad. Por esa realidad, las autoridades de la Secretaría del Trabajo remitieron un oficio a las autoridades de finanzas para buscar una solución junto al sindicato. Pese a la crisis, Ondutel aún cuenta con más de doscientos mil abonados que le generan un ingreso de ciento diez millones de lempiras al mes, no suficientes para volver sostenible a la empresa, que requiere de una inyección de quince millones de dólares para ponerla a caminar a paso firme. Con eso estaríamos potenciando, cerrando algunos anillos de fibra óptica, llegando a lugares donde hay grandes necesidades, en el litoral, por ejemplo, del país. Una buena inyección, posteriormente, una buena administración para que pueda generar lo que es el fondo para actos, sostenerse. A lo largo de la historia, Ondutel fue una de las empresas más rentables, sin embargo, en el pasado reciente, los diferentes gobiernos han querido practicar la eutanasia en la institución, según este economista del norte del país. Lamentablemente, nunca ha existido una intención sincera de fortalecerla. La idea es hacerla lo más pequeña posible o incluso desaparecerla para darle lugar a otros intereses económicos que quieren entrar a ese mercado tan rentable. Según las autoridades, actualmente Ondutel cuenta con dos mil cincuenta empleados, un 65% administrativos y un 35% técnicos. Y el objetivo es lograr el retiro voluntario de 400 trabajadores en el próximo año para reducir el impacto salarial.